Hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos? El día de hoy estamos aquí para series numéricas para la salud. O series... Series... Salud con series numéricas. Si me oyen así es porque esta es la tercera vez que hacemos esto, pero la tercera es la vencida, así que aquí estamos. Bien, el día de hoy tenemos este tema que me piden muchísimo. O sea, todos los días me mandan un montón de mensajes pidiéndome series numéricas. Y, bueno, pues hoy tengo pensado hacer eso. Trabajar con series numéricas con ustedes. Bueno, dárselas más que nada. Realmente el trabajo va a ser muy simple. Todo lo que vamos a hacer es simple en ese sentido. Porque, como ya saben, esta serie de videos que hicimos en la penúltima semana de mayo buscaban eso, que fueran simples. Para que ustedes pudieran disfrutar de herramientas que pudieran utilizar en cualquier momento. Yo sé que la vida es ajetreada y que muchas veces no prestamos el tiempo suficiente a las cosas que deberíamos prestarles atención. Así que a veces no dedicamos tiempo a nosotros mismos. Y por eso estas herramientas son un poco más simples. Las series numéricas que trabajaremos hoy estarán divididas en tres grupos. Y voy a explicar cómo va a ser el proceso. Primero que nada vamos a trabajar series numéricas. Les daré series numéricas para la salud general. Luego les daré para los ojos. Y luego les daré para la columna. Después de eso voy a hablar un poco de los eventos que vienen. Cursos y talleres. Para luego comenzar a mandar saludos. Pero además les daré series numéricas que ustedes me hayan pedido por el chat. Recuerda que si estás viendo el evento grabado. No te preocupes si no estuviste en vivo. Solo suscríbete y activa la campanita para aparecer. Porque voy a estar haciendo eventos en vivo cada vez más seguido. Y de esa manera luego puedes participar. Además si me dejas tu comentario. Yo voy a saber que esa serie numérica que querías. O ese trabajo que querías. Pues luego yo lo puedo tocar en otro video. Va a haber cosas muy interesantes. Estoy haciendo todo mi esfuerzo por traer contenido de calidad. Y apoyar al canal de diversas maneras. De hecho hoy ya como lo había comentado en el video anterior. Voy a hablar acerca de una nueva forma para apoyar al canal. Y de esa manera poder traer contenido de mejor calidad y más seguido. Para que yo me vea motivado a ocupar más tiempo, más energía y más recursos. A que el canal tenga más contenido para ustedes. Bien. Entonces. Empezamos con los números para salud general. Y en los números para la salud general. Como ya sabrán algunos. Hay un número que es el que se vende un poco. Que la gente lo maneja como salud. O salud perfecta. Este número es 1814321. Lo voy a repetir. Pero tengan en cuenta esto. Este número. Este número. Por lo que estamos al pendiente. Parece ser que no es de Gravoboy. Y es por eso que lo quería mencionar. Porque este número parece que no es de Gravoboy. Y aquí haré como una pequeña acotación breve. De por qué es que a veces es tan difícil saber si un número es o no de Gravoboy. Y porque habrá gente que. Que luego se queja. O tiene la idea de que nosotros. Como que siempre deberíamos tener los números en total. Y perfecto orden. Y la verdad es que no es tan simple. Miren. Gravoboy no es una persona que sea muy accesible. Para nadie. O sea. Ni siquiera para nosotros. Porque. Ni para los rusos. Nadie es. Nadie está muy cerca de Gravoboy. En ese sentido. Él como que hace su vida por su cuenta. Y de vez en cuando. Tenemos algún tipo de comunicación con él. Y cuando digo de vez en cuando. Digo una vez al año. Es mucho. Yo creo que una vez cada varios años. Se tiene una comunicación directa con él. Entonces. Lo que ocurre. Es que para los profesores. Es muy complicado. Poder checar series numéricas. Que a veces otros profesores nos dan. Y a veces incluso los profesores rusos. Que en teoría son los que son más ricanos a Gravoboy. Pues. No tienen las series numéricas correctas. ¿Vale? Porque tal vez alguien las agarró de algún lado. Y ellos creyeron que era de Gravoboy. Y pues no lo era. Lo aclaro. Porque. Les voy a dar una secuencia numérica. Que hace lo mismo. O que en teoría debería ser lo mismo. Que el 1. 8. 1. 4. 3. 2. 2. 1. Ya sé que se ha expandido mucho. Pero parece ser que no es de Gravoboy. Digo parece. Porque lo hemos intentado corroborar. Pero bueno. No responden los correos tampoco. No es tan fácil. Es como. Por eso lo quería expresar. ¿De acuerdo? Para sobre todo. Porque había mucha gente que se cuestionaba eso. Porque a veces se utilizaban números que no eran de Gravoboy. Como de Gravoboy. Incluso por los profesores. Y este es el motivo. ¿Vale? No es muy fácil corroborar directamente con Gravoboy las cosas. Entonces. Les voy a dar el número. Este número sería. Recuperación inmediata de la salud. ¿Ok? Este es el número por lo menos que se le ha dado en español. Y este número sería el siguiente. 1-9-7-5-1. Se los pongo también en el chat. Sería. Recuperación acelerada de la salud. O inmediata de la salud. 1-9-7-5-1. ¿De acuerdo? Esta es la secuencia numérica para ello. Recuerden que en el chat me pueden ir poniendo los números que desean. O sea. Las secuencias numéricas que quieren. Y yo. Bueno. Me pongo ahí. De hecho por ahí Betty hace una pregunta justamente relacionada a otro número que también tiene dudas. Y sí. Es lo que les acabo de decir. Precisamente eso. Que no es fácil hacer esos chequeos. Entonces bueno. Más preguntas las responderá al final. Bien. Vamos a ir con más temas también. Aquí por ejemplo. A mí me gustaría darles el de enfermedades desconocidas. Enfermedades desconocidas se los doy por el siguiente motivo. Porque a veces nosotros estamos enfermos o se tiene algún problema. Y no se sabe cuál es realmente el problema. O no le podemos dar un nombre porque no lo sabemos pues bien. Y este número es el siguiente. 1 8 8 4 3 2 1 Estas son enfermedades desconocidas. Así que desde el momento que tengas alguna situación así complicada. Pues vas a decir eso. 1 8 8 4 3 2 1 Así tal vez no sepas qué es lo que tienes. Pero ya lo vas a estar trabajando. Ya desde ese momento. Les voy a dar también uno que es muy importante ahorita. Que es el de vías respiratorias. Este de vías respiratorias por obvias razones ahorita es súper importante. Porque incluso si no tienes una enfermedad que anda muy sonada por ahí actualmente. Pues pueden decir que la tienes. Entonces mejor evitarnos cualquier problema. Y mejor utilizamos esta serie numérica. Vías respiratorias. Ya lo puse en el chat también. Es 5 9 8 7 8 8 4 2 8 3 1 7 Pronto. Esa sería la serie numérica para vías respiratorias. Igual es muy bueno porque independientemente de si tú tienes o no algún problema en la vía respiratoria. En realidad siempre es bueno tener una vía respiratoria sana. General. Siempre va a ser muy bueno. Vamos a trabajar también el de metabolismo. Metabolismo. Este sería 1 8 2 3 4 5 1 Repito. Metabolismo es 1 8 2 3 4 5 1 Ahí por ejemplo Verónica nos comenta como su testimonio. Dice que el número de vías respiratorias le sirvió mucho para sus alergias. Qué bueno. Me alegra muchísimo. Qué bueno que te sirvió. Bien. Nuestro siguiente número va a ser el siguiente. Vamos a trabajar este. O bueno, vamos a ver este número. Qué sería el de restringe la tensión y da descanso. Ese es ese número. Restringir la tensión y da el descanso. Ese número es 7 3 9 1 8 5 3 1 7 9 1 Ese número es muy importante. De hecho yo le recomendaría bastante que si que si lo van a que lo pongan por ejemplo debajo de sus sábanas, debajo de su cama. Ya sea que coloquen un papel debajo de la cama o o entre la base de la cama y el colchón. Ahí colocan la serie numérica del medio para que funcione. Yo en ocasiones cuando quiero trabajar algo relacionado a mí directamente muchas veces lo que hago es colocar una hoja debajo de mi almohada. Eso también para mí es una opción y me gusta bastante. Pero yo entiendo que no siempre queremos estar haciendo hojas cada noche aunque sería lo ideal. Estar haciendo una hojita todas las noches para poner debajo de la cama. También en esto yo le recomiendo que si ustedes van a colocar series numéricas en algún sitio de su casa siempre lo hagan a mano. Idealmente háganlo a mano. Por ejemplo, estas series numéricas las puedes poner dentro del refrigerador van a ser extremadamente útiles porque como ya lo he dicho todas las series numéricas tienen un un campo de información y las series numéricas funcionan simplemente con estar en contacto con ese campo de información. Entonces, para estar en contacto con el campo de información puedes leerlas, gritarlas, cantarlas, mentalizarlas, escribirlas, verlas, hacer controles de gravura, lo que sea. Todo lo que sea interacción con ellas ya es un control de la realidad porque estás incorporando una información a nivel más alto hacia un aspecto de tu vida. Lo que ocurre aquí es que si tú imprimes las secuencias numéricas no va a ser el mismo nivel de interacción que vas a tener con la información de la serie numérica de una persona que lo imprime de una situación en donde tú imprimes la serie numérica a cuando tú la escribes cuando tú dedicas tiempo y energía y dinero ya saben que esos son tres pilares que yo considero que bueno, ya lo hablaremos en otros días pero son para mí tres pilares de funcionamiento de movimiento de la energía en este plano y entonces cuando tú aplicas todo ello sobre una obra tuya porque hasta escribir una nota de la compra pues es una obra que estás llevando a cabo bueno pues entonces al hacerlo con series numéricas eso aumenta el nivel de interacción que tú tienes con ello así que por eso lo recomiendo sobre todo pues en las que las vamos a dejar ahí como las que dejamos en las casas pues idealmente si sería lo correcto o lo mejor para nosotros ¿de acuerdo? Todas las preguntas que me están haciendo por el chat al final voy a contestarlas y intentaré contestarlas todas ¿de acuerdo? Bien si incluso hay gente que me comenta en el chat que ya lo han hecho con las manos y que es mucho más efectivo por supuesto es por el nivel de interacción que se tiene todo esto se aprende en los cursos por eso yo siempre les digo que tomen los cursos porque son muy importantes aprender todo este tipo de elementos bien lo siguiente que les dije es que íbamos a trabajar los ojos muy bien los ojos ¿por qué? pues creo que es bastante obvio porque es absolutamente necesario que lo trabajemos porque hay tantas cosas que tienen que ver con los ojos y es que lo raro hoy día tristemente lo raro es encontrar a alguien que esté muy bien de los ojos ¿no? es un poquito no es tan fácil entonces vamos a utilizar esto primero el de enfermedades de los ojos ¿de acuerdo? este es el número de enfermedades de los ojos es fácil es 7 4 8 5 7 8 6 4 1 de hecho yo tengo dos de enfermedades de los ojos también esto está así porque parte de lo que quiere ser explicado al inicio de lo de los nombres y todo esto bueno lo de los nombres es un poco diferente a la explicación que les di al inicio pero lo que pasa con los nombres igual no los podemos checar con grababoy les decía al inicio pero esto es porque hay dos series numéricas que pueden parecerse mucho de hecho a veces en las mismas obras de grababoy hay dos series que se parecen bastante y ahí tienen pequeñas diferencias pero lo que pasa es que a la hora de traducirlos hay muchas palabras que cambian una de las palabras que más cambia por ejemplo es la palabra espíritu porque por ejemplo espíritu en su en su su palabra como tal en el ruso si tengo entendido bien es por ejemplo fantasma que así es como se le diría pero claro con una denominación un poco diferente pero es que al traducirlo textualmente puede llegar a decir fantasma entonces es un poco extraño a veces así pasan algunas cosas bueno es lo que yo llevo entendido de todo en mi proceso por aquí entonces claro a veces dos dos series numéricas cuando las traducimos finalmente pueden llegar a tener el mismo nombre pero no es que tengan el mismo nombre es que sirven para cosas ligeramente distintas igualmente vamos a trabajar el número de ojos este número de ojos lo estoy sacando directamente del restablecimiento de la materia humana aunque ahí hay como unas más de 100 secuencias numéricas más dedicadas solo a los ojos todos los números los estoy poniendo en el chat y ahorita ya puse el del ojo este es 514 317 814 917 esos espacios que hice es porque hay un espacio en la serie numérica ya saben que yo muchas veces digo espacio pero ahorita no dije espacio sino que dejé ese silencio porque es así como se dice ¿de acuerdo? noté que tenemos más tiempo lo hago de esa manera pero siempre que me oigan que dejo ese espacio es porque hay un espacio en la serie numérica ¿de acuerdo? vamos a trabajar el número de miopía tan común el número de miopía que lo puse también en el chat es siguiente 5 4 8 1 3 2 1 9 8 el número de cataratas que voy a dejar en el chat es 5 1 8 9 1 4 2 1 2 1 1 2 2 3 2 2 3 4 Luego tenemos el número de estrabismo 6 6 El número de estrabismo es el 5 1 8 5 4 3 2 5 4 5 5 6 6 6 6 7 8 11 11 11 12 12 14 14 14 15 15 15 16 16 17 17 19 20 20 21 21 22 22 23 22 23 24 24 22 23 24 25 25 26 26 27 28 28 29 29 32 32 28 29 39 30 29 32 32 31 32 33 33 se ve mucho más a fondo, obviamente, en la clase de restablecimiento de la materia humana, es el tema de que la columna vertebral funciona como un medio de comunicación para el cuerpo, en el cual se transmite toda la información de la vida interior y exterior. Entonces, por eso es tan importante y por eso hay que tenerla bien. Entonces, el número de columna vertebral es el siguiente. 3, 2, 8, 4, 8, 9, 4, 8, 0, 1, 2. Bien. Por último también les daré el número de piel, que les dije que era muy importante. Y voy a explicar por qué es importante también. El número de piel, según Grabois, es muy importante porque es el punto de unión que une la realidad interna con la realidad externa. Y esto nos permite que si tenemos bien la piel, es como decir que toda información interna que salga se va a perfeccionar en el punto de la piel. Entonces va a llegar a un estado de perfección en nuestro mundo exterior. Por ello es tan importante. ¿De acuerdo? Es por ello. Entonces, el número de piel es el siguiente. 5, 1, 9. 6, 0, 6. 9, 0, 1. 3, 1, 9. Como se dieron cuenta, hay tres espacios. Entre el 5, 1, 9 y el 6, 0, 6. Luego al 9, 0, 1 y por final al 3, 1, 9. Y bien. Eso sería hasta aquí la parte de los números que yo tenía en planilla para ustedes. Ahorita voy a ir a responder unas preguntas que me tenían en el otro en vivo. Como ya saben, tuve que dividirlo. No tuve que, en realidad es que se cayó el internet. Entonces, bueno, sí las cosas. Voy a cambiar de internet. Estoy en eso. Bien. Entonces, en un momento voy a responder esas preguntas. Y nada más les quería explicar un poco de los eventos que vienen. Como ya saben, vamos a tener varios eventos próximamente. Y estos son los siguientes. Se los voy a poner en vivo para que lo vean. Bueno, les quiero poner ahorita las tarjetas. Todos estos productos que les voy a mostrar. Lo que pasa es que son productos que... Que ahora ya los podemos distribuir otra vez porque ya los tenemos en stock en Suiza. Cosa que antes no podíamos porque resulta que hay lugares del mundo donde es extremadamente caro enviarlos. Como México, por ejemplo. Y ahora ya con todo arreglado, pues ya podemos reenviar estos productos. 22 tarjetas de prosperidad que son con controles de Grigori Grabovoy. Para la prosperidad podemos encontrar para todo lo que querramos. Están aquí. Y en la web que les dejo en la descripción. Trae toda la información incluidos los precios y las formas de pago. Lo mismo con las pulseras de Grigori Grabovoy. Con las secuencias numéricas y piedras semi preciosas. Como cuarzos, amatistas, ojo de tigre. Y mucho, mucho más. Además tienen temáticas. Que son dinero, salud perfecto, amor, rejuvenecimiento, protección, resolución de problemas, activar la credencia, bajar de peso y mejorar los estudios y la concentración. Y por último, las medidas de Grigori Grabovoy. Medallas que están grabadas y que están hechas en plata 9.50. También trae toda la información. Y cualquier duda, tú simplemente escríbenos por WhatsApp y te la contestamos con gusto. Ahorita los cursos que vienen son los míos. A partir del 28 de mayo. Recuerden que ahorita voy a responder todas las preguntas que me dijeron en el chat. Entonces, bueno. 28 de mayo, sistema educativo de Grigori Grabovoy. 29, prosperidad infinita. 29 también, pero en la tarde. Números para negocios exitosos. 30 de mayo en la mañana, cristaliza la casa de tus sueños. Y por la tarde, amor pleno. Esos últimos dos son talleres. Y las demás son formaciones, exceptuando el 28 en la mañana. No, perdón. El de prosperidad infinita, que este es talleres también. Y la formación de Grigori Grabovoy, que ya les he explicado, es la única formación completa de Grigori Grabovoy. Son tres años de formación completa, con facilidades de pago, naturalmente. Y con todo lo que necesitas para formarte correctamente en Grigori Grabovoy. Yo sé que hubo personas que tuvieron un poquito de problemas a veces con la página. Lo lamentamos, ya está corregido. Así que, por favor, si tuvieron problemas, solo vayan y revísenla. Y cualquier cosa nos escriben por WhatsApp. Estaremos atentos a ustedes. Bien, ahora voy a responder preguntas. Yo sé que ya me hicieron preguntas antes y que por cuestión del Internet se cerró. Entonces, voy a responder todas esas preguntas también. ¿De acuerdo? Bien, vamos a revisar. Vamos a ver. Bien, de todas las preguntas que me hicieron, las voy a responder inmediatamente. Entonces, son las siguientes. Dice, si los números que yo les di sirven para las hernias discales y lumbares. Sí, todo lo que yo les di para columna tiene que ver con esto, así que sí les va a servir. Necesito una serie numérica para bajar de peso y acelerar el metabolismo. Ya les di la serie numérica para bajar para el metabolismo. Y ya les doy la de peso ideal. Tengan en cuenta que no hay una función para bajar de peso porque ya existe el número de peso ideal que hace las dos cosas, subir y bajar de peso. Este sería 4, 8, 1, 2, 4, 1, 2. Preguntan también, viva la vida, dice, Emiliano, tengo una pregunta sobre los talleres. Se tiene que tomar en vivo obligatoriamente. Quiero inscribirme, pero no sé si estaré libre esa hora. No, no es necesario. Lo vamos a tener grabado, así que tú te puedes inscribir y luego te vamos a pasar la grabación. Y si quieres colocar tu tema, pues lo puedes hacer. Puedes mandarlo por WhatsApp y yo lo voy a revisar también de manera personal. Dicen, ah, por ejemplo, Betty nos pregunta, Emiliano, dicen que el 520 no es un número de Graboboy, pero a mí me funciona de maravilla. Bien, es lo que les dije en un inicio. Hay muchos números que funcionan porque son de diferentes técnicas, pero no necesariamente de Graboboy. Igualmente les van a funcionar. Y utilizándolo con las herramientas de Graboboy, pues obvio que van a funcionar. El asunto es que no fueron creados por Graboboy. Entonces, bueno, es simplemente eso. No, es que no funcione, es que no fueron creados por Graboboy. Y en algún punto, alguna persona, por ejemplo, en Latinoamérica fue un profesor que se equivocó, una profesora que se equivocó. Y ella comentó que era de Graboboy y lo comenzó a distribuir así hasta que varios años después, pues vinimos a dar cuenta que no era así. Y ya últimamente lo estamos rectificando simplemente. La verdad es que no es para tanto. Si les oyen esto, no es para tanto. Simplemente es decir, no es de Graboboy. Pueden usarlo si quieran. Lo pueden hacer libremente, pero no es un número de Graboboy. Eso es todo. Para la regeneración de discos lumbares y nervios. A ver, si tienes un problema de discos y de nervios, yo te recomendaría más que tomaras la clase de restablecimiento de la materia humana. Para que aprendieras realmente cómo es que se regenera el cuerpo. Esto es un poco lo que yo les digo. Las secuencias numéricas son el puro inicio de Graboboy. No has dado ni el primer paso. O sea, ni siquiera creas que has dado el primer paso. Las secuencias numéricas son muy, muy, muy básicas dentro de la formación de Grigori Graboboy. Y no componen la mayor parte. De hecho, es lo mínimo. Por eso les digo, en la formación de Grigori Graboboy son 96 clases divididas en 3 años. Y muy pocas clases tienen números. De hecho, yo podría decir que apenas 3 o 4 clases de las 96 tienen secuencias numéricas. Lo que pasa es que posiblemente es así porque... O bueno, es así porque el resto de información que hay que tiene que ver con la conciencia, con la luz, con la creación, con la materialización, con el restablecimiento de la materia. Y con todos esos temas son muy complejos para tenerlos en YouTube. Y además, pues Graboboy nos pide que los demos en las clases. Y por eso les lo digo, ese tipo de contenido no lo van a encontrar en YouTube. Tienen que ir a las clases. Entonces, si quieren eso, pues yo sí les recomiendo las clases. En este caso, restablecimiento de la materia humana. Números para ventas. Hoy estoy en salud, amigo. Marta, amiga. Hoy estoy en salud. Pero otro día. Con gusto. Si quieren, si quieren ese tema, déjenme en los comentarios y lo hacemos también. Ah, para el esófago me pidieron aquí. A ver. Esófago. Ok. A ver. Bien. Ok. Esófago. Aquí está. El esófago es la secuencia numérica siguiente. 598 381 698 711 698 Listo. Ahí tienes Luz María Valderas. Ya lo tienes. No, pero número para diabetes me pide viva la vida. A ver. Bien, hay dos. Ok. Que es diabetes mellitus y diabetes insípidos. Serían con y... O sea, con azúcar alta y con azúcar baja. Me parece que es la diferencia. Diabetes mellitus. 8 8 1 9 9 7 7 Y luego tenemos diabetes insípidos. 4 8 1 8 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 9 9 9 9 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 16 16 17 17 18 18 19 18 20 19 20 20 20 20 21 22 23 23 24 24 25 25 26 26 25 26 29 24 25 27 28 30 32 32 32 O sea, trabajalos, leyéndolos, mentalizándolos, escribiéndolos, visualizándolos en algún sitio. Esas son las formas más básicas de trabajo. Toda la interacción que tú tengas con las series numéricas será buena. Incluso tenerlas cerca de ti. Por eso mucha gente, como en mi caso, se las pone en el cuerpo, las escribe en papelitos o las traen pulseras, por ejemplo, que son las que nosotros hacemos y las tenemos en la web, que ya les mostré. Todo eso se hace para tener contacto con esa información. ¿De acuerdo? Esas son las formas más básicas. ¿Quieres más formas de trabajo? En mi canal hay un montón de información. Igual en el de Solange, Muñoz, Moros. Así lo buscas en YouTube. Y hay un montón de información acerca de trabajos con series numéricas. Bien. Ahí tienes tu pregunta. Daniela Silverio Lady. Ok. Dice María Estela. Yo tengo una perrita con problemas respiratorios. ¿Puedo usar las series numéricas? Es que hay series numéricas para animales. Hay un curso que es de series numéricas para animales. Estos que les di hoy son para humanos. Así que eso. Creo que Solange tiene unos videos para animalitos también. Si quieren ir a verlo, Solange, Muñoz, Moros, Animales. Así busquen en YouTube. Solange, Muñoz, Moros, Animales. Y les debería aparecer. Creo que ella hizo unos videos sobre eso también. Para vértigo. Ay, déjame ver si tengo para vértigo. Sí, sí tengo. Vértigo. Cinco, uno, cuatro, ocho, cinco, cuatro, dos, uno, siete. Ahí tienes. Tienes Perla Monroy. Gracias. Nel comenta. Me da mucho resultado cantarla. El resultado es instantáneo. Aprendí esta técnica contigo. Gracias, Emiliano. Es un placer, Nel. Qué bueno que te funcione. Marina dice que la vibración es muy alta cada vez que se pronuncia. Sí, claro. Saludos, Paulina, hasta Puerto Rico. Saludos a Len Victoria, a Veracruz. Hola, Len. A ver. Bien. Pues, vamos a dejarlo aquí por hoy, amigos. Si quieren más series numéricas, escríbanme en los comentarios cuáles son las que desean. Yo iré haciendo videos cortos para ello. Por último, les quiero hablar acerca del plan que les había comentado. Ahora vamos a tener un sistema de unirte al canal, lo cual quiere decir que puedes apoyar al canal uniéndote. No es solo la suscripción. La suscripción es una cosa. Unirte es otra. Unirte tiene un costo. Lo estoy aclarando. Tiene un costo. Pero lo que pasa es que te voy a ofrecer algo que es diferente. Y es que cada semana nosotros vamos a estar realizando una lectura espiritual de algún libro que considere yo importante. Y que ustedes mismos me recomienden, ya que obviamente al ser parte de una comunidad especial...